Atletico San Simón Vemos los líderes que vinimos a este gran evento Muy especial, ya pues nos saludamos y les agradecemos mucho En nombre de Atletico San Simón Por ese apoyo Queremos saludar también a los amigos de El Espanyol Que están muy pendientes de nuestro equipo Atletico San Simón San Simón, San Simón Bueno, aplausos ahí Gracias por esos aplausos Se nos fue tú, Aybal Dubín Aybal Dubín Gracias a los arroyitos ahí La fotografía de nuestro querido amigo Atletico Muchas gracias jóvenes Te agradecemos para que se levante Gracias por esos apuntos Gracias jóvenes Muchas gracias por apoyarlo Por hacer ese gol Queremos recordar a muchos Oye San Simón Somos mi ritmo La norajera te encanta San Simón, San Simón, San Simón Es mi pueblo San Simón, San Simón No hay San Simón, San Simón Es mi cuna San Simón No te olvido ni te cambio Sus paisajes, sus polines me entorezcan La cascada, la cascada, la cascada, la cascada del cerro Cacahuatique Hay un río que lo baña muy de cerca Ese río es llorona y morazán San Simón, donde te trabaja ahora 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 Que no le sona que una musical Gózala Nico Tobán Esta es tu cumbia Tienen que meter goles ¡F bailar! ¡F bailar! Conoridez, la Только Y Llesias Atención ¡Vamos! 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 Aplausos el club deportivo Atletico San Simón y club deportivo en la noche 1 a 1, un partido muy parejo por supuesto y queremos ver donde está la afición del atletico San Simón a ver y se fueron los bravos algo que nos identifica como San Simón así que vamos, nos preparamos ¡Gracias! 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 ¡Buenos! ¡Selices! ¡Malito jueves! ¡Sacamos! ¡No tenemos problemas! ¡Sacamos! 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 ¡Jota! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sacamos! ¡Mira! 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 ¡Vamos! Nico Togay, esta es tu cumbia! Gracias por ver el video.